El nombre Aracur es un vocablo del lenguaje yamana, significa acantilado y refiere a la ubicación del hotel en la montaña. Cada detalle está pensado para optimizar su entorno, siendo una construcción que llevó 7 años en ser terminada por su grado de especificación, priorizando la seguridad e higiene y protección del medio ambiente, utilizándose materiales nobles y naturales. El nombre Alarquén de nuestra Reserva Natural es un vocablo del lenguaje Seltnam y significa cabeza pelada, ya que su cima es un mirador natural de 360 grados, siendo una roca sin vegetación, decidiéndose preservar las más de 100 hectáreas de bosques nativos dedicados a la preservación de la flora y la fauna de la región. Ofrece más de 10 kilómetros de senderos de dificultad baja y media, destacándose su cumbre, a sólo 10 minutos de caminata desde el hotel y el turbal de altura ubicado a escasos 200 metros del hospedaje. Se eligió el cobre para recubrir el hotel, porque es un material noble, regional y eterno. El magnífico lobby recibe al huésped con sus grandes ventanales y una sofisticada decoración realizada con materiales delicados, como madera, piedra y tejidos naturales. El revestimiento de sus columnas son de piedras que se retiraron de la montaña. El edificio cuenta con 14 tipos de maderas de toda Argentina, como lapacho, palosanto, roble, algarrobo, lenga, paraíso, entre otros. La domótica del edificio fue diseñada con numerosos recursos para minimizar el consumo de energía y agua, aumentando el confort de nuestros huéspedes. El hotel también cuenta con alfombras piel de llama y oveja naturales. Es imperdible disfrutar de una puesta de sol en el lobby del bar con sus manjares al son de una suave melodía del piano de media cola Stenway. Aracur observa a la ciudad de Ushuaia desde un lugar privilegiado en cada uno de sus rincones. Allí se puede apreciar la inmensa belleza de la que está rodeado, ya que todos sus espacios tienen vistas al exterior. Para los momentos de serenidad y descanso, el resort ofrece un área de piscinas de 200 metros cuadrados de espejos de agua con una piscina deportiva de 17 metros, una piscina in and out con borde infinity y música subacuática que cuenta en el sector interior con dos sectores hidrojets, una piscina para niños y a la vez dos hot tubes con capacidad hasta 10 personas cada uno en el deck exterior con vistas panorámicas al mar y la ciudad. En la ciudad de Ushuaia y sus alrededores podemos disfrutar de visitar el presidio, el tren del fin del mundo, la galería temática de la historia fueguina, entre otros. Durante el periodo invernal es posible practicar esquí o snowboard en las 25 pistas del Cerro Castor y disfrutar de paseos en trineos tirados por huskies, snowcat, torneos de polo y caminatas con raquetas de nieve. Hay muchísimas razones para visitar Aracur.